Diccionario. Arroba diccionario. Lisonjero, describe a una persona o comentario que halaga de manera excesiva o aduladora, generalmente con el objetivo de agradar o ganarse el favor de alguien. Aunque puede parecer un elogio sincero, a menudo tiene una connotación negativa, ya que implica que el halago no es completamente genuino, sino que se utiliza para obtener algún beneficio o para manipular de manera sutil. Una actitud lisonjera puede ser percibida como poco auténtica, ya que está más enfocada en complacer que en reflejar la verdad.